Jeje, piche perra fea. Que muy nita Jimmy la jugando. Anda feliz en el hielo. Me descongela, no se que. Se lo come, se lo está comiendo. Lo juega. Mira, mira, mira. ¿Ves? Lo muerde. Lo chupa, ha de tener sed, pobrecita. ¿Aquí hay agua? Congelada. Hielo. Hielo. Mami, mira. Vente. Graba esto. Graba esto. Paque. Está bien frío. Mira la perra, mira la perra. Ahí anda jugando contigo, mira. Dile cobarde, yo ando corre y corre por todo el hielo. Ah, hielo ya. ¡Gracias!